Ahora si a preparar la sopa por primera vez de camarón, es de gran perol para esa gran sopa. Receta de Gaby, que chile, tenemos un ratito, tiene que hierva la verdurita y hasta de chaleda. Aquí está el pescadito frito. ¡Tres, dos, uno! Ya se van a correr. ¿Quiénes van a ir? Estas horas estábamos alistándolos para irnos. Extraño ir a la escuela, no? Extraño ir a la escuela, sí. Nos podemos sacar el pescadito con bonita ir a relinchar a ella. Estudiando. Sí, sí, es amigo uno en la escuela. Sí. De todas las demás. De todos los que iban a la escuela, a mí solo una. Todos se fueron, otros pasamos unidos. Otros acompañan, se casan. Ya todo cambia. Todo cambia. Todo cambia cuando me miraste y te miré. El otro año hubo la escuela. Ya no está de dama. Cómo no. ¿Quién dice que es tarde para empezar, va? Ajá. Claro, con ese juego. Ya ver, ver esa hueva más de perol regreso. No critique. No critique. No critique. No critique. No critique. Qué va a hacer? Sacar caña. Ajá. Va a llegar de aquí. Uff. Espera, te voy a pudrir a chapudar o no, que están las dos pa... Espérate. ¿Vas a dar? Dale, pues. Te tuve el asma. Ajá. Lo piste peleando. Lo piste peleando. ¿Ya va para la casa? No. Te voy a grabar. Ah, te voy a grabar. Ni mala. Ni mala. La comida del gato. Uraña. La comida del gato. Pero no, no. ¿Qué quieres ver? De la chiquita. Chiquita. De la chiquita. ¿Sí? ¿Cuánto le va a pagar? De la comida minudeada. ¿Cuánto le va a pagar para que esté jodiendo, ah? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuánto le va a pagar para que esté jodiendo ahí, ah? Si me interesa. Nayeli. Claro. Lástima que no la pueda enfocar esta bicha, que no se deja. Ahora voy a ir. Ahora voy a ir. ¿Sí? Así que me esperas, ¿oíste? No le voy a tener comida. No. No le vayas a dar nada. Cuidado. Ni agua le vayas a dar. No le vayas a dar. ¿Oíste? No, es que vos no sos sin Nayeli. Vos en que seas con agua, siempre me recibiste. ¿Qué llevas en esa caja? Qué madre mentirosa. Ah. Vaya. Nayeli. ¿No anda algún poivay? No. Se lo voy a brincar de la caja. No, la cajita que ocupan. ¿Algo va a hacer? Allá estaba, pero ya se fue. Qué lástima. No la podía enfocar. Uraña. ¿Qué compró? Comida para el gato. Y me vio de una grandota. ¿Qué compró? Comida para el gato. Y me vio de una grandota. Jajaja. Jajaja. Dio cuarto. Jajaja. Oh oh. Ya me va a explicar, ¿oyó? Vaya, ya estoy hirviendo los tomates. Jajaja. Ya estoy hirviendo. Le vamos a echar un cajito de cuajada. No. 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 Cuajada no. Mire, ven. Ya le echamos. Aquí, ven. Ah. Muevalo, muevalo, muevalo. Jajaja. Sopita de camarones. Es el del consomé. Y eche la salsita natura. Sí. Con salsita natura, eh. Ay, que te da el puente para mí. Ay, que te da el puente para mí. Oye, eso sí. Con salsita natura, eh. Ya, mejor. Vale, salud. Ay, que te hayan puente para mí. Ya, bueno. Ya. Ya, bueno. Va a quedar poderosa. Con su mes de camarón. No, la mazapa va a quedar rica. Y en cuánto tiempo se puede hacer rápido los camarones, gajaja. Rápido, gajaja. Con unos dos minutos, por ahí. Ah, pues sí. No le echamos la otra. ¿Qué pone? Como lleve bastante este tomate. Oye, este, ¿no? No, 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 no. ¿Qué quieren hacer? Mmm. ¿Sal ya le pudo, Gaby? No. Tante ahí. Debería probarla, a ver. Bueno, la mazcuchara. Lástima, no la escuchar. No, hombre, esta sopa va a caer. ¿Ah? Sal para que coma. Ah, te da una cuchada a la caja. No, mentira. Para la vaca. De la Wendy. Te danme una libra de sal. Sal, le falta, Gaby. Dejarte salva. Allá llevan a Yelly, una arroba. Yo llevo la que consome. Ah, pues sí. Pero hay que salir un poquito de ahí. Qué rica esa sopa. Ah, de verdad. Ya le siente el saborcito a consome. No, el saborcito a camarón. Mala idioma. Dunda. Pero como no estamos andando a bañar. O echarle la mitad. O echarle la mitad. Estás haciendo. Tomate. Tomate. Ay, mira más. La fans. La fans número uno tenemos allá del canal. Ya no estoy haciendo negra. Ya no estoy haciendo negra. No te estés asoleando por verla allí, si más tarde la vas a ver. No le voy a dejar dar agua cuando llegue. No, hijo. No. Me va a perezar. Ay, me voy a pensar. Ay, me voy a pensar. Salud. 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 Mi amor. Te me vas con cuidado a irte. Por la sombra vayas de mamá. Me siento. Creo que lo estoy a ver. Decía un poquito con la mamá. Es que no te lo escuchamos. No crip cri, Kevin. Ay, aquí voy a venir a hacer un perrito de tomate. Ya está bueno. Es bueno. Qué sabortí que tiene un perrito que van. Y en esta sopa un camarón, mille, es que van. Te voy a arrepentir haber dejado los camarones. Es rica, Gaby. Ya vi. Es rica. Vamos a ir a traer un plato y una cucharona Porque la de Wendy, la cuchara que tiene es muy chiquita Que no jodas, mi hermano En aquel tarro azul saque la sopa, ve Y se lo cante a ella Que problema es que no hay cucharona ¿Qué? Hay una, encontré una Para sacarte pesca Vamos a lavar Será que ya va a estar ¿Qué va a estar bien? Mañana vamos a traer a la mamá a comer ¿Qué hay que estar bien? ¿Qué? No Cuando te mire Cuando me miraste y te mire Me han querido la fila esta gente Nada, tras mí me te hacía Ah, ya quiero comerme mis camarones Yo creo que ya está Que ricas están ¿Dónde la podemos comer? ¿Dónde la piden con la hija? Ni cuenta, yo la gente que ya hicieron la sopa Ya la hicimos, ya Ya la hicimos Me voy a chapurar para no ayudarle Sí Es la escufa Lastimadamente Yo voy a dejar limpito para mañar Como las que saben hablar, solo hablar Se va a usar la gota para hablar Vaya Gaby, choquela Gaby Chocela Gaby La gente no va a comer porque no ha hecho nada No ha ayudado ¿A dónde le duele la gente? No, nada, nada Te he hecho ahí, nada Nada ¿A dónde le duele? Milma Ella tiene la palabra que dice Le duele Dice ¿A dónde lo duele? No, no duele nada ¿Qué te pasa? Responda Nada ¿A qué no puede? Ah Es que siempre seguimos fastidiando a la yensiva ¿A dónde hay heridas? Si la sal cae y duele Pero yo no tengo heridas Pero no tenemos heridas ¿Sí? ¿A dónde no? ¿A dónde no? Vaya, coman Ya, vení a comer ya, a dejar el machete Ya está Ya está ¿Qué? Y rentemos a comerte ¿Cómo? Tortilla Ay, no, no Quita la tablita Miren, miren, miren Ahí viene llegando Mira, golpe de ocho a poder Me gusta el que sabe Sí, bastante Sí has hecho algo, María Es que como El que sabe cliquicar Siempre va a cliquicar Va Va Ay Ay Cuida la vacuilla Sí, me cae más pan caliente ¿Y había pan caliente ahí? Sí Las bolsitas de agua ¿Qué ganas de ahí? Yo Ah, pues está fresquita esa agua Con provecho Coman, coman Mira, ahorita está lisito A todas les gusta el limón Sí No, de verdad Como jepa Bebeza la sopa vale que está frío el perol con la tortilla hagan la media cuchara las tortillas de la misma que parecen cuchara va a servir para eso yo guarde y es para ahora niña Con limón la sopa es buena Que hambre Que le pasó Se me cayó Que te cayó dentro La taja de limón Me hubo una espinita para la garganta ¿Quién es el goloso? Comen un pedazo de tortilla No comen un pedazo de tortilla Voy a llevar con todito mis calamarones Mis calamarones Han peleó un porrazo en la espalda Esa Gaby ¿Pero se lo voy a dar yo? No No, para que le pase la espina Es que tiene buena carne para darle duro No Me calienta, ¿no? Bueno, pues amigos Aquí las chicas disfrutando de este rico almuerzo a las orillas del río Saludos para todos Saludos para todos белos Entonces, yo soy el goloso a las orillas del río